¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora con la comunidad de Caiozmar, en conjunto con la comunidad de TUM, estamos proyectando, hicimos un proyecto de integración para los pueblos originarios avalado por el Consejo Superior de Uruguay para la integración y el egreso de estudiantes del pueblo originario, que contempla también a los pueblos afrodescendientes o afrodescendientes. Estamos trabajando para que en los ámbitos académicos deje de existir la discriminación o el desprecio que en muchos casos hemos vivido. Y bueno, estamos ahí escuchando a la comunidad de TUM. Hace poco tuve el agrado de que el Estado les ha prestado, porque desgraciadamente es así, les ha prestado tierras para que vivan en comunidad por 10 años, pero es un avance, se va a tratar de que esto sea una permanencia. Y veo que la realidad de... no voy a hablar de los hermanos que no están, me dieron igual total libertad de hablar por ellos, yo no soy vocera de nada. Así que veo que hay procesos parecidos en Entre Ríos como en Uruguay. Aquí, ¿verdad?